Duerme bien, vive mejor. Es el lema que este año ha elegido la Charsa Valenciana de Universitats Públicas Saludables, porque falta nos hace. Duermo seis horas, más o menos, todos los días. Y me quita el sueño por la universidad, que tenemos que hacer muchas cosas. Me acuesto a las una y media o así, a veces incluso dos, y me suelo levantar a las siete, siete menos algo, si tengo algún examen o algo. Yo duermo poco, entre cinco o seis horas como mucho. Aquí nos han dicho que evitemos hacer deporte a horas muy tardías, más o menos, más allá de las ocho, no sería recomendable. Y luego también, pues no leer, no ver tanta serie en Netflix, que quita mucho tiempo. Y básicamente eso, no mucho té, mucha bebida que te active, no es demasiado bueno para las horas del sueño. Nos han dado un antifaz. Cuando han venido a hablarnos un poco de todo lo que viene alrededor del sueño, la temperatura, las horas que tenemos que dormir, sobre todo lo que es importante. En el Ágora se ha instalado una mesa informativa con juegos y consejos para concienciar a la comunidad universitaria de la importancia de un correcto descanso. Lo vemos también como un hábito que no es solo un hábito saludable, sino también de seguridad, nuestro trabajo, de tranquilidad, y que debe ir acompañado en dormir bien, de liberar el estrés laboral, así como de una alimentación sana. Además, también se ha tomado la tensión arterial. El Día de las Universidades Saludables estaba previsto que se celebrara el 15 de noviembre, pero se tuvo que posponer por las lluvias.